Buen día para los estudiantes del grado quinto y sexto, para mí es un placer volverlos a saludar, espero que estén cuidando de su salud y la salud de los demás quedándose en casa. Este es el video correspondiente a la semana 21. Recordemos que este periodo es el cierre de todo el proceso que llevamos haciendo desde el principio de año. Les doy la bienvenida a los estudiantes que no nos pueden acompañar a nuestro encuentro virtual de esta semana, les quiero dar la bienvenida, recordemos que nosotros pasamos a música, vamos a ver algunas cosas muy importantes, como por ejemplo la música llanera y también la música en la edad antigua, las civilizaciones y los personajes que aportaron a que la música se esté desarrollando de la manera como la estamos viendo en este momento. En este video voy a explicar lo que vamos a trabajar con quinto y sexto en esta semana en específico. Pues les dejo el video y pues vamos a prestar mucha atención a la información que voy a dar a continuación. Con respecto al grado quinto vamos a estar trabajando sobre la música llanera por corrido. En esta oportunidad vamos a realizar una lectura que les dejé en la plataforma Trendy y con respecto a esta lectura vamos a realizar unos dibujos y unas frases cortas, muy muy cortas, en donde vamos a plasmar las ideas principales. Pero vamos a hacerlo basándonos en un croquis de la región Orinoquía. Este croquis si quieren lo pueden tomar del cuadro del portal de esta semana o también pues si tienen en sus casas un croquis más grande pues se lo recomendaría. Esto lo vamos a hacer en una hoja o en el cuaderno, preferiblemente en el cuaderno de música, en el cuaderno de artes que estábamos manejando todo este año. Y allí vamos a plasmar de manera muy específica sobre todo las ideas principales que nos darán. Los instrumentos, algunos aportes que hicieron algunas civilizaciones y pues las ideas principales. Y esto lo vamos a subir con mi evidencia a la plataforma Trendy en el recurso que se llama Carga aquí, la evidencia de la semana 21. Entonces, pues esto es lo que se va a tratar. Espero pues que les vaya muy bien y nos veremos muy pronto. Hasta luego. De la cima vamos a exclamar. Nació un ya. Con respecto a los estudiantes del grado sexto, en esta semana 21 vamos a realizar una actividad, un juego específicamente, que vamos a utilizar como base el video que vimos en la semana 20. Recuerden que estábamos hablando sobre la música en la antigüedad, donde hablábamos de la civilización egipcia, griega y algunos de los aportes que hicieron estas civilizaciones a la música actual. Bueno, entonces, con respecto a este video, vamos a realizar un juego que va a ser muy importante y pues va a sacar como la nota de esta semana. Entonces, voy a hacer unas recomendaciones muy importantes para que lo tengamos en cuenta antes, antes de realizar nuestro juego. Entonces, la primera recomendación es tener mucho cuidado con la ortografía. ¿Listo? Entonces, pues tener en cuenta el uso de las consonantes, el uso de las tildes, etc. Segundo, no poner puntos ni comas. Esto es muy importante porque si la plataforma lee estos puntos y comas, nos baja el puntaje del juego. Tres, agregar... No agregar más palabras de las necesarias. Solamente vamos a poner una sola palabra. Cuarto, la plataforma no tiene en cuenta las mayúsculas. De eso no nos va a bajar la nota. La plataforma... Quinto, cuando termine el juego y estemos muy seguros de la respuesta que vimos, le vamos a dar clic en Revisar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y para que ustedes puedan visualizar la nota que les quedó, vamos a... Estamos en 30, salimos de recurso, volvemos a ingresar al mismo recurso, al juego, y ahí nos va a aparecer la nota. Recuerden que solamente tenemos un solo intento. Se va a tener en cuenta la palabra de un solo intento. Vamos a asegurarnos que tengamos una muy buena conexión y que ya tengamos los términos muy bien aprendidos. Y pues claro, ¿listo? Entonces para esto pues también vamos a averiguar los términos que no conozcamos. Los vamos a averiguar en el diccionario o en Google. Entonces pues nada, espero que les vaya muy bien y que sigan cuidando de su salud. Que tengan un buen día. Hasta luego.